Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo Ahora si comencemos, por la fecha 8 del campeonato Vexo en 2023, Universidad Católica recibirá de local a Unión Española Los cruzados llegan a este encuentro tras vencer 1-2 a Nublense, mientras los hispanos vienen de golear 3-0 frente a Copiapó Este juego está programado para el día domingo 12 de marzo a las 12 de mediodía hora de Chile Fernando Batista es nuevo director técnico de la selección de Venezuela Tras dejar su cargo como entrenador de la selección de Argentina Sub-20, el popular bocha tomará la aposta de José Néstor Pekerman Quien dejó el cargo hace unos días, a su vez apuntó que el contrato será por los próximos 4 años Con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video